en Puerto Rico y lo entrevisté, señores, usted lo va a ver ante nuestras cámaras de lo sé todo, Guapa Televisión, a Tony Costa. Tony Costa va a estar participando en una obra que comienza el fin de semana que viene, 26 al 28 de mayo, en el Teatro Tapia, se llama Tres Pasitos, junto a Elikai y Nachalí en Chaotegui. Vamos primero, cuando Tony habla de su personaje que hace de un seminarista que da consejos de amor y usted me conoce, sabe que yo le tiré un par de preguntas de bochinche, chequealas ahí. Es un seminarista que ahora da consejos matrimoniales porque Elikai tiene una situación que tú quieres ayudarlo, cuéntame. Él es mi mejor amigo, hace tiempo que no nos vemos, entonces estamos pasando por esa situación de cambios, él pues tiene sus intereses, yo como que quiero llegar un poquito más al corazón, pero a su vez yo también como que empieza a despertarse también algo por ahí con ella. Si fuera a utilizar una experiencia personal en el amor, ¿cuál usarías para dar ese consejo como en tu personaje de Inocencia? Como siempre, para todo el mundo, que escuche su corazón, que al fin y al cabo cada uno vive en su intimidad lo que ha vivido, cada uno sabe lo que ha pasado y al fin y al cabo cada uno decide sobre su vida. Nadie estamos aquí para opinar o de decidir porque no sabemos, no conocemos, así que decida por su vida, decida por su corazón, decida por su futuro y que sea feliz sobre todo. ¿Cómo ha sido esta acogida de la gente que te quiere tanto en Puerto Rico? Bueno, ya son muchos años, yo siempre dije que me sentía españolriqueño, que era una expresión que hacía y el público pues así me lo ha demostrado. Y sé que te has quedado con Evelyn en Puerto Rico, ¿qué le ha parecido Puerto Rico a Evelyn? ¿Cuántas veces ha venido ella acá? Un par de veces, ahora en esta ocasión, vendrá también el fin de semana, la tercera vez y le gusta mucho, siento como yo que Puerto Rico pues es un pueblo, por así decirlo, en el que la gente es muy cariñosa, muy cercana, la parte de la naturaleza pues es espectacular aquí en la isla, es pequeñita pero está llena, es bien grande de todo, ¿no? Y entonces hemos encontrado rincones pues para estar pues en intimidad, para poder disfrutarnos y para poder un poco alejarnos de la rutina. ¿El 2023 sería un buen año para casarte? No, sería un buen año pues para seguir creciendo, para seguir conociéndonos, para seguir compartiendo y para seguir pues eso, evolucionando pues en el amor como pareja. Sé que tú y Evelyn has recibido mucho cariño de la gente en las redes sociales pero también muchos haters. No me callo, no me gusta a mí la falta de respeto, para nada, la gente confunde el hecho de ser figura pública como llaman, a que pueden opinar todo lo que quieran y tampoco es así, hay una línea que no se puede cruzar y si la cruzas me faltas el respeto. Y si lo haces, en dos clics yo te bloqueo y ya desapareces de mi vida. ¿Y por qué cada vez que tú compartes con tu hija a la ella, con Adamar y la gente entonces empieza a atacar a Evelyn y que si ese hombre se ve que está todavía enamorado de Adamar y entonces empiezan a mirarlo si está todo bien entre ustedes porque no se comenta ni nada, ¿por qué siempre pasa eso? La sociedad tiene ya sus estereotipos, tiene ya también que es verdad que nosotros durante 10 años creamos esa familia, a mucha gente pues le gustó, le encantó, se enamoró de eso, ahora es otra etapa. Y hay mucha gente que les aplaude que ustedes den el mejor ejemplo de padres que ya no están juntos pero por la hija pues se llevan súper bien, ¿hay gente que les molesta eso? Porque hay gente que no lo ha vivido, hay gente que se ha criado con eso, hay gente que ha crecido con eso viendo otro ejemplo pero yo pienso que aquí la persona principal que que breguen con eso. Excelente Tony, te agradecemos la oportunidad de la entrevista también a Nachalí y a Elikai, ya lo sabes, 26 al 28 de mayo, este fin de semana no, El de Arriba, Teatro Tapia, Tres Pasitos. Señores, no se lo puede perder una comedia y Tony Costa es seminarista, Elikai de abogado que se ha divorciado cuatro veces y Nachalí, una editora que quiere un hombre de carne y huesos para dejar los libros a un lado, no se lo puede perder eso 26 al 28 de mayo.